Pero también, también no es solo el problema de la luz, también es el problema del agua, también es el problema de las carreteras que están destruidas. Y llegaron aquí después de años a ofrecerles una fiesta de asfalto. Tarde llegaron porque el pueblo no es tonto. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí no consiguen empleo? Se están formando, están terminando los estudios y no tienen dónde trabajar, no tienen ninguna perspectiva de dónde van a tener un empleo. ¿Cuántas de las personas aquí que de repente tienen 45, 47 años, 50 años y perdieron su trabajo y no consiguen un empleo con calidad? ¿Cuántos de los que producían alimentos hoy han visto cómo se ha reducido su actividad económica? ¿Cuántos de los que están en la industria petrolera que están cansados de que los manden a una marcha obligados a ponerse en la franela de un color? ¿Cuántos problemas? Yo los invito a todos ustedes, por allá, a todos los rincones, cada quien haga su lista de cuáles son sus problemas. Y después que haga su lista, pregúntense, ¿qué ha hecho la revolución por solucionar los problemas de cada uno de ustedes? ¿Cuántas universidades se han construido, cuántas escuelas, cuántos liceos, cuántos hospitales, cuántas carreteras? ¿Por qué después de 14 años no han terminado la autopista? ¿Por qué hay en Anzuate y hay apagones? Y podemos seguir enumerando todos los problemas. Y uno ahí dice, bueno, tantos problemas vienen en elecciones. Si vienen elecciones, uno debe analizar cuáles son las propuestas. El pueblo no quiere ir a votar por un color. El pueblo quiere escuchar propuestas. ¿Cuáles son las propuestas para solucionar los problemas? ¿Cuáles son las propuestas para recuperar el poder adquisitivo para que el salario les alcance? ¿Cuáles son las propuestas para los servicios públicos funcionen? Y bueno, nosotros tenemos propuestas para cada una de las áreas. Y el candidato del gobierno, que tiene 14 años, que vino aquí a dar excusas en Anzuate. Que vino aquí a decirle, como lo dijo en otro pueblo. ¿Ustedes saben qué dijo el candidato de gobierno? Que no importa que se le vaya la luz. Que no importa que hayan huecos en las calles, que se estén cayendo las casas. Que no importa que no haya agua. Que no importa que haya inseguridad. Que lo único que importa es él y su revolución. Yo vengo a decirle al pueblo de Anzuategui, aquí lo único que importa son ustedes, Anzuategui, Venezuela. ¿Dónde se ha visto eso? Para eso no es el poder. Y entonces, uno dice, bueno, vamos a buscar el programa de gobierno del candidato que quiere 14 años más. Que lo único que ha hecho durante la campaña, no ha hecho una sola propuesta. Puro insulto. Pura grosería, pura descalificación. Cuando usted tiene que insultar a otro, es que usted no tiene contenido. Usted no tiene nada que proponer. Si yo te insulto a ti, que no tengo nada que proponer. Y yo no vengo a Anzuategui a insultar a nadie. Yo vengo a este estado a proponer, como ando proponiendo en todos los pueblos, en todos los estados de Venezuela. Propuestas. Soluciones. Entonces, yo estaba revisando, como lo hago en todos los estados, hoy aquí cerrando nuestra campaña.